¡Suscríbete! Como que comía, se inflaba Su panzota y daba unos golpes Pues tremendos, pero bueno Compañeros, el día de hoy vamos a continuar con lo que son Las cacerías, vamos a ver si podemos Terminar las cacerías de una estrella Porque recuerden que hay que hacer absolutamente Todo, ¿vale? Hay que hacer Todo en este juego, pero antes dicen aquí Fugen nos está hablando para algo, a ver, ¿qué onda Fugen? ¡Hola chico! ¿Cómo te parece Que este petalazo que llevas ya está muy gastado? En caso de que no lo sepas El efecto que recibes de un animave Cambia según el tipo de petalazo Que lleves puesto, te diré Que haremos, ya que te tomas Esto tan en serio, te daré un nuevo petalazo Para que lo pruebes, ¿bien? ¿no? Vale, a ver, puedes cambiar tus petalazos Para dar con el estilo que mejor va contigo Puedes hacer esto desde la opción Gestionar equipamiento que encontrarás En el baúl de objetos, también es posible Cambiar petalazos desde el baúl de objetos De una tienda, órale Y todo cazador de camura que aspira a la excelencia Debe saber qué tipo de petalazos Te van mejor, vale, pues miren Tenemos petalazo vital, petalazo potente Y petalazo maligno Uf, todos de nivel 1 A ver, a ver Vamos a ver esta ¿Qué onda con lo de los petalazos? A ver Supongo yo que esto debe de estar en el baúl A ver Eh, gestionar equipo Eh, cambiar equipamiento Baúl, miren aquí es esto Vaya Miren aquí está mis hermanitos A ver, el petalazo de casa 1 Dice que tiene salud 30 Eh, resistencia 30 Ataque 5 Defensa 10 Este de acá es el petalazo vital Que es de regresa 2 Tiene 50 de salud Ya tenemos más salud Claro Resistencia también tenemos un poquito más Salud Tenida 4 Eh, el ataque dice que es 3 Pero creo que ahí no lo bajaron También nos bajan un poquito Lo que es la La defensa Pero no está tan mal este Luego este tiene 25 de salud Eh, ataque Tenemos más defensa Y el otro No nos dan tanta Tanta salud Tampoco tanta resistencia Miren Este de 50 Es el que se ve súper genial Yo digo que vamos a ponernos este Aunque no tengamos ataque Ni defensa No hay ningún problema Porque recuerden que en el set Tenemos dos piezas Que nos dan dos de ataque Y nos dan dos de defensa Entonces Creo que no hay tanto problema Hay que ir viendo bien esto Compañeros De lo del Los petalazos Porque miren Por ejemplo este vital 1 Dice brazalete Que mejora bastante la salud Y la resistencia ¿Vale? Podría ser Vamos a ponernoslo Vamos a probarlo Aquí venimos a probar Carajo Esto que juega ya aprende Ahora El día de ayer compañeros Bueno ya nos pusimos ese petalazo El día de ayer Como recordarán Nos enfrentamos A ese bendito patote Ahora Vamos a ver Si ya nos Pueden dar algo más Alguna mejora No nos han dado Ninguna mejora Ninguna mejora Yo quiero mejorar Lo que es mi Este Mi hacha de arzuros Pero no No me dan No me han dado la No me dan la mejora Acá no tengo La machalita O sea Este no está tan mal 110 100 Bueno este 100 Pero 13 de fuego Con filo verde No está mal compañeros No está mal Pero Pues yo creo que de momento Todavía no podemos hacer nada con esto Ahora Vamos a ver en cuanto a lo que son las armaduras también Miren aquí está Armadura de tetranadón Vale 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 Esto era lo que quería ver Miren Tiene consumir Normal Salva Más ¿Qué es esto? Aumenta la potencia de los disparos Comunición normal Y salva de flechas Vale Para los set de flechas Tiro especial Supongo yo también esto es para ballestas Heroicidad Y gasto de resistencia Vale Pues a ver No está tan mal Pero tampoco no está tan bien Miren También nos acaban de dar esta Que es la Vanahabra No sé ni Ni cómo se pronuncia Pero a ver Tiene Cadencia Ataque paralizante Vale La potencia de los nariz Paralizantes Podría ser esta buena Con un arma de parálisis Pero bueno No sé Intervalo evasivo Ataque paralizante Y cadencia De la gombi Miren aquí con patas Tenemos ojo crítico Afinidad deslizante Ojo crítico ¿Saben qué me gustaría cambiar compañeros? En cuanto a lo que es el Ah miren Tenemos más armaduras Hermanos Tenemos armadura de malla Estas no las teníamos todavía El día de ayer A ver Tenemos botánico Aumento defensivo Plena forma Aumento defensivo Plena forma Aumenta el ataque Cuando la salud está completa Oh vale No está tan mal Botánico Guardia mejorada Guardia mejorada Este es para hacha cargada Si no mal recuerdo Reduce la distancia Que retrocedes Y el gasto de resistencia Sí También puede ser a lo mejor Para ballesta pesada No creo La creo que más para hacha cargada Adrenalina Aumenta la velocidad de recuperación A tu resistencia Vale Y tenemos una más Que da de cazador Que tiene duración de objetos Eh Nada igual Oh 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 Cota con ataque Vale Ya tenemos esa No hay tanto problema Desenfunde veloz en los brazos Creo que tampoco No está tan mal Este compañeros Aumenta la velocidad De desenfundar El arma equipada Vale Antiaturdimiento Oh Antiaturdimiento Y ataque Ay Vaya cosa Y acá tenemos Empatas Ataque Pues saben que compañeros Vamos a ponernos esta Antiaturdimiento Y ataque Vamos empezando A juntar habilidades Lo cual nos viene Super genial Eh Creo que en brazales Tengo equipado Aumento defensivo Hay que ver que otro Podemos ponernos Constitución No creo No Eh Desenfunde veloz Podría ser Pero de momento no Geólogo No No Euricidad No A ver Tiro especial No Ataque de fuego No Aturdir Podría ser este compañero Los brazales de Kuluyaku Pero no tengo Los benditos huesos gastados Que no sé cuándo nos sirvan Intervalo evasivo No lo puedo hacer Ataque de hielo No quiero Aumento defensivo Tampoco Pues yo creo que va a ser Así A menos de que pongamos Desenfunde veloz Eh Nah Nos quedamos así Ahora En lo que es la cota Aumento defensivo Antisueño Ojo crítico Miren la Disuchi Tiene ojo crítico También podría ser Bastante interesante Que nos la pusiéramos Guardia mejorada Recuperación No quiero Ojo crítico También la de Kamura Pero creo que no nos da Tanto Como la otra Heroicidad Aumenta el poder de ataque Y la defensa Cuando la salud baja Al 35% menos No me va a servir Agotador Podría ser también Pero yo creo que Mejor me espera los brazales Ataque paralizante No nos sirve Constitución tampoco ¿Saben qué? Le vamos a poner esta Vamos a ir probando ¿Les parece? Vamos a hacernos Lo que es esta Ah estoy bien paisano Vamos a forjarnos Lo que es la Cota de ¿Cuál era? ¿Cuál era la cota? Esta Kamura no Era de abajo Esta Es la Disuchi ¿Vale? Disuchi que tiene Ojo crítico Ojo crítico Recuperación rápida Constitución Si Vamos a ponernos esta Vamos a ir probando Compañeros recuerden Que el ojo crítico Nos daba afinidad Si no mal recuerdo A ver ahorita Ahorita Ojo crítico Si Afinidad un 5% Pues vamos a probarla Recuerden que ya vamos a empezar También Estamos casi a punto De veras De Iniciar con lo que son Las Cacerías de dos estrellas Entonces Eso ya es un poquito De más De nivel A ver Wow ¿Qué te hablo? Eh Tungao ¿Te puedo preguntar algo? Estoy trabajando En algunas ideas Para el Utillaje De camaradas Kanin Que deberían resultar De gran ayuda En la casa He podido acabar He podido acabar Algo De lo cual estoy Bastante orgulloso Pero necesito Que alguien lo ponga a prueba Aunque es algo complejo Así que solo puedo confiárselo A alguien capaz de entrenar A un Kanin Como es debido Si puedes entrenar A uno de tus camaradas Kanin Te lo daré encantado ¿Qué te parece? Vale Pues por qué no ¿Cómo entrenar a tu Kanin? Sube un camarada Kanin A nivel 5 Dice Tiene pergamino Filo pura Pergamino sueño Vale Pues lo hacemos Eh Petición completada Pues ya la tenemos He oído decir A alguien De la plaza Camarada Que el entrenamiento Con tus Kanin Va bien Toma esto Sé que con alguien Con tu experiencia Está en buenas manos Ya me contarás Que tal funciona Para que pueda mejorar Mis futuros trabajos Pues miren Ya aquí ya está Y nos van a dar Entonces el pergamino Filo Y el pergamino señuelo Ahí está Órale ¿Para qué sirven? Después los vamos a ir viendo Porque hasta este momento Compañeros Les puedo decir Que no los he visto Recuerden que apenas Estoy subiendo el bonito juego Entonces No me cuestionen tanto Vale Digo poco a poquito Lo vamos a ir haciendo Obviamente vamos a hacer Absolutamente todo Todo lo vamos a hacer Compañeros No va a quedar nada Nada que no hagamos De este juego Lo vamos a recorrer Todo, todo, todo Pero absolutamente todo Vale Entonces Una vez que hicimos esto Ok Aquí hay varias cosas A ver ¿Qué va? El chef Hola Tungao Tengo importantes noticias De la cantina Que compartir contigo Hemos mejorado Todo el equipamiento De cocina Para que los dangos Alcancen un nuevo nivel De sabor Nunca antes conocido Ahora Cuando comas algo De nuestro menú Te dará más energía Que nunca Garantizado Ah Y también hemos añadido Nuevos dangos Ha sido todo un desafío Pero nos han salido tan ricos Que no te lo vas ni a creer Vale Pues ya tenemos nuevos dangos Y eso lo habían dicho El capítulo pasado Eh Yacha Parece que vas pillando En el tranquillo En la casa Creo que ha llegado el momento Para que Oh Gran maestro Itsuchi Utsushi Para enseñarte nuevos movimientos Se llaman habilidades intercambiables Si encuentras la adecuada Para tu estilo Te sacarás el máximo partido De tus armas Basta de chachara Ve a cualquiera De tus baules de objetos Incluso en el de tu tienda Y elige cambiar Habilidad intercambiable Las habilidades intercambiables Abren todo un abanico De posibilidades Prueba unas pocas Y da con la que más te guste Ok Miren dice Habilidades intercambiables Aprendidas En vestida en guardia Tajo Sakura Cordoamarre Tajo de brisante Vuelo demoníaco Rompe sprint Eco Carga Y donde esta la chespa Aqui esta Mira nosotros podemos tener Filo Weaver ascendente Orale A ver A ver A ver Amo a ver Que dice aqui Puedes cambiar Puedes cambiar Los ataques del arma Con las habilidades intercambiables Selecciona una habilidad En la opción Cambiar habilidad intercambiable De tu baúl de objetos O tienda Prueba distintas combinaciones Para dar con la que mejor Se adapte a ti A ver Salimos del tutorial Y viene aqui Miren Cambiar habilidad intercambiable Ahora Use cordoptero Para lanzarte Hacia adelante Y dispensar Tres golpes Te volverás inmune A derribos Hasta que completes Los golpes Así que es útil En situaciones comprometidas Vale Velocidad de recuperación Del indicador Cordoptero media Controles Tiene que ser con ZL Y X Que era lo que Estábamos haciendo Normalmente del combo Cuando salen Como que los cordones O la cuerda Y que les digo A ver si lo puedo amarrar Pero pues no se dejan Las criaturas Vale A ver Cambiar habilidades Es esto Y esto es Filo Weaver ascendente Vuelo con cordoptero Mientras cortas Que finaliza Con un tajo frontal Aéreo Si el tajo frontal Tiene éxito La barra de activación Del arma se llena Y se desata una explosión Donde golpeaste Velocidad de recuperación Del indicador Condoptero media Controles ZLX O sea Sigue siendo exactamente Lo mismo Pulsa X Tras un salto Para realizar un tajo frontal Ok En cual es posible Incluso estando en el aire Lo probamos Ah Bueno Lo voy a quedar Mientras con este Vale No quiero ahorita Cambiar nada Pero de todas formas Vamos a ir viendo Todos esos movimientos Porque tiene que ser A ver Ey aquí Que onda Hola Tengo noticias Mío Providosas Para mi cliente favorito Tengo nuevos productos Para ti Por el gran trabajo Que estás haciendo He hecho un listazo Antes de volver A irte de misión Vale De lo de la tienda Ahorita todavía no nos importa Pero lo que nos importa Carajo Es que tenemos que seguir Haciendo misiones Tenemos misión de nivel 1 Y recuerden que ya nos hacen falta Pocos para terminarla Y que les parece Si vamos con el gran grogi Vale Ahoras Vamos mis hermanitos Vamos a cazar un gran grogi No se exactamente Quien es esa criatura Pero ahorita la vamos a ver Vale Ahora Vamos a lo que es esta De lo de la cantina Vamos a pedir los dangos Este nos lo quedamos Dice que ya nos dieron otros Vale Equilibrado Evita que puedan derribarte Cuando te caigas al suelo Este me lo llevo Potencia temporalmente El ataque al usar el gesto Presumir 2 Tras comer reduce El consumo de resistencia Durante un tiempo A veces reduce el daño Médico Vale Nos llevamos este Ahí está comiditos Vamos a comer Y recuerden que después de la comida Nos vamos a lo que es La cacería del gran Gragi Gran grogi O grogi Recorre ruina Pues sale Una vez comeritos Haciendo esto Vámonos Vamos a iniciar ya Lo que es de misión Llevo un ratito aquí hablando Pero pues es que Era importante decir Todo esto compañeros Si se dan cuenta Todo lo que hicimos hoy Fue que nos dieron misiones Nos dieron este Nuevos ¿Cómo se llaman? Como brazaletes Algo de eso Y que también va a ser Muy importante Ahorita porque lo vamos A estar probando Vamos a ver Qué tal está ese Nuevo brazalete Que nos dieron De momento Vámonos a lo que es la misión Recuerden Cazar gran grogi Y voy a ver el tiempo Y si puedo Mis hermanos Yo creo que me hago Dos cacerías En vez de una El día de hoy Vale Pociones Miren pues no me las puedo llevar Porque ya te digo Los antídotos No me las puedo llevar Porque ya los tenemos Y ya se las sabe No Ya se las sabritas Compañeros Miren vamos a brincar Por aquí Y luego Vamos a empezar A buscar ración de pollo Nos echamos la ración Y tenemos que buscar Las El símbolo De interrogación Así que venga Vámonos por acá Vámonos por aquí Por acá Porque resulta Que este paisano Al parecer Está en la zona de río Entonces Vamos poco a poquito Compañeros Vamos a ver Este lo que son Las nuevas habilidades Se dieron cuenta Que me subieron Un poquito más de vida Si lo vieron o no Regresenle tantitito Y vean compañeros Que me subieron Un poco más de vida De la que tenía Ahora si mis indicadores Entonces Están subiendo De lo que es Este De la salud No está mal No está mal Vale Más adelante No sé si también aquí Este como en rango alto Vayan a empezar A dar habilidades Miren creo que es ese Porque ese es el símbolo De interrogación No sé si nos vayan A empezar a dar Habilidades nuevas Junto con lo que son Joyas para lo que son Las cacerías No sé si aquí también Nos vayan a dar mantos Como en el Hunter Rise y en el Idemore No lo sé compañeros Recuerden que apenas Estamos subiendo Lo que es el gameplay Voy un poquito Este lento Les vuelvo a decir Lento pero seguro Hasta este envenena Rápido carajo A ver este envenena Y no sabía A ver me he hecho Un antídoto Ojito compañeros Porque este sí Nos puede dar problemas A ver Una mega pasión A ver aquí sacamos El cable A ver si lo podemos Este A ver si de algún momento Lo podemos capturar Vale 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 Y descargamos Todo el hacha Ahora pasamos Al modo espada Ahora nos movemos Ah Es que sí me pegó ¿De dónde? ¿De dónde compañero? Vale Ah Se me volvió Envenenar Ay Con un carajo Vale No sabía que este Envenenaba Pero no hay problema Vale Estamos descubriendo Los ataques De las criaturas Compañeros Así que también Ténganme un poquito De paciencia A ver Es que este Después de que avienta El veneno Ah Y también Esos achichincles Avientan veneno Ok 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 Ya ven Esta besita Que está acá Nos va a dar ataque ¿Verdad? No sé qué nos dio Pero nos dio Vale Sigamos Vamos a hacer El del hacha Oh vale Ahora necesito Que venga Rayita Rápido Rápido Compadre Que necesito Afilar mi arma Vale Listo Afilamos Ay No te vayas Compañero No te vayas Vale Pues ya se va Bien Venga Seguimos por acá Compañeros En lo que es Nuestra mission Vale Nos echamos un medicamento No estamos Envenenados Pero ese paisano Envenena Si se dieron cuenta Y recuerden que El objetivo es cazar Al bendito Gran Bagu ¿Y ahora qué te pasó? ¿Qué te pasó, cuate? ¿Vieron que se cayó? Se le bajó la presión A rayita Carajo A ver, venga A ver si lo puedo Si lo puedo Amarrar Ya me envenenó Es en serio ¿Cómo carajo Me envenenó? Vale O tal vez No me envenenó Él me envenenó Uno de esos chichincles Unos avientan Como bombas Como bombas de fuego Y otros Veneno ¿Ya vieron? Vale Ya está cansado Está cansado ¿Vale? A ver Venga Aquí le hacemos El del hacha Pasamos luego Luego espada A ver si podemos Cargar ya Lo que es esto El verso Se movió Se movió Se movió Se movió Vale No importa ¿Vale? A ver aquí Se la clavamos Eso es Eso es toño Compañeros Le clavamos lo que es la espada Le dejamos toda la descarga Y saben Que es lo que estoy pensando Que tal vez No le estamos haciendo Mucho daño Porque esta criatura También es de veneno Entonces El veneno Pues obviamente No le va a afectar tanto A nuestros ataques Y se le iba a clavar En la cola Y se movió Y creo que ya se fue Vale Ya se fue ese paisano Venga Vente rayita Necesito que vengas Por favor Vente compadre Vente Ese es perfecto Vamos a llevarnos Esta nitroseta Vamos a afilar Porque ya no tengo Nada de filo Este Recuerden que como pegamos Bastante Nos estamos acabando Rápido el filo Esa es una de las cosas Que tiene lo que es El hacha espada Pegamos duro Pegamos muy constantemente Pero pues también Eso significa Que nos quedemos en el filo Vale Entonces según ya había afilado Y miren no afilé nada Vale Ahora si Nos llevamos también Esta melífera Perfecto Recuperamos toda la vida Y pues sale compañero Round 3 Contra este bendito Gran grogi Y a ver Que bien Pues Tomala Le esquivamos La bola de veneno ¿Vieron? Aquí Están Móvete Móvete Algo que tiene Ahorita esta hacha espada Compañeros Es que ya nos permiten Tener más Este esquives Anteriormente No se podía Ya no somos tan vulnerables Como en el Hunter o en el Iceman Y eso Quieran que no Ya vi que si Los que me están envenenando Son tus benditos achichingles Vale Ay no problema No problema Oye Me acabé ya las Me acabé ya las Las lancas Ven acá A ver A ver Vamos a ver si lo puedo Yo quiero amarrarlo Pero es que Pero es que Se mueve muchísimo A ver si lo puedo Tirar De menos De aquí A ver si lo podemos Amarrar No pues que no Vale Entonces Seguimos con la espada Ahí le esquivamos Ese ataque A penitas Vale Vale Todavía tengo para Tener espada Aquí Perfecto Ya la tenemos potenciada No me importa Que me esté pegando Ahorita Ok También hay Buff Son como Pumbas Que están ahí Tratando de reventarme Ya vieron Es que se mueve muchísimo Ahora si Ahora si Ya le pude Meter la descarga Completa Eso está bien Venga Vámonos Compañeros Ya tiene la calavera Este Este Compañero Vale 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 Ya está en el suelo A ver si lo podemos matar En vez de capturarlo Vale Pues ya le estamos haciendo Casi todo ¿No? Uy se movió Vale Este vamos a Este vamos a matarlo ¿Vale? A este si que lo matamos Vale Aquí Ya lo hubiéramos matado Supongo yo Pero Ah canijos ¿Cómo? ¿Cómo carajo brinco? Ya lo hubiéramos matado Estoy casi seguro Pero como me quedé sin filo En el En el arma Ya no le pude hacer el daño Que realmente O normalmente Le pude haber hecho así Pero No problema Compañeros Esta cacería ya estuvo Esta cacería ya se hizo Además de que Pues bueno Explicamos muchas cosas El día de hoy Con lo que fueron los Les digo Todo lo que fueron los Esos como Brazaletes y cosillas Que nos dieron el día de hoy Así que No fue Episodio desperdiciado Además Además Pues que también Tiene lo importante Que a ustedes Que no les gusta Que sea tan Que no sea tan Extenso Lo que son los videos Pues yo creo que así Les puede ayudar Un poquito mejor Para lo que son Sus cacerías Entonces Estamos abarcando Todo Se han dado cuenta Absolutamente Todo 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 Lo hemos estado Abarcando No hemos estado Dejando Nada Quiero pensar yo Pero lo que vayamos Dejando Eso lo vamos a hacer Más adelante Miren pues ya está dormido Pues ni modo Vamos a intentar Capturarlo Para obtener Un poquito Más de recompensas Y aquí le echamos Miren una bola Tranquilizante Otra bola Tranquilizante Vemos la Yo creo que Era la trampa De escollo Vale Y una vez Que se abra la trampa Colorín colorado Esta cacería Se ha terminado Ahí está Coñeritos Este bendito Gran grogi Capturado Vamos a ver Si me da tiempo De hacer de una vez Lo que es la otra misión Ya ni siquiera Voy a Ni siquiera Ahora si que Ni siquiera Voy a Meterme ya ahorita Con el rollo De las armaduras Ni de las armas Ni nada Y yo creo que Nos aventamos la otra De una vez Para ya terminar Las misiones De una estrella Ya quiero terminarlas Entonces no sé Quién es la otra Criatura que hace falta Pero ahorita No la Ahorita no la Rifamos Como carayos Como carayos No A ver Misión completada Ya está cazado El gran grogi Y Ah no grogi Gran grogi Capturado Mis hermanitos Tenemos todas las recompensas Ningún desmayo Nivel acumulado Dango calculador Más 20% Vale pues ahí está Una estrella Recuerden Misiones relativamente Facilitas Una vez que terminemos Todas las de una Nos vamos directamente Con la de dos Y pues de ahí para adelante Compañeros Todo lo que nos vayan Mandando Misiones urgentes Que si ayúdame aquí Que oye que ve por mi mandado Todo lo vamos a hacer Así que ustedes Ni se preocupen Pues bueno A ver Vámonos compañeros De una vez Vámonos a hacer La siguiente misión De rango bajo De nivel 1 Que la siguiente Se trata de Arzuros Y esta criatura Creo que si me gustaría Cazarla Porque recuerdan Que me hacía falta Algunos materiales De este paisano O sea que en algún momento Cuando estaba haciendo Farmeo Lo llegué a matar Y ni siquiera Me di cuenta Pero bueno Aumenta la cantidad De zenis Pulidor Remulque Pues yo creo que es En vez de la defensiva Vámonos todos Vámonos mis hermanitos Vámonos Que sea todo Este Que hagamos todo El más daño Que podamos Y ahora si Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Para estas misiones No vamos a llevarnos Absolutamente nada Vale Todo lo vamos a dejar Para poder agarrar Lo que está en el baúl Si se dan cuenta No es cierto Espérenme Lo que si me voy a llevar Es para hacerla más rápido Una trampa de estas Una trampa de estas Una de estas Y es todo Si Vámonos Ahora si Vámonos compañeritos Vámonos a la misión Vamos a intentar capturar O cazar a ese Arzuros Y ya nos quedarían Menos misiones De una estrella Ahorita vamos a empezar Y hacer un poquito Más rápido Lo que son las cacerías Porque obviamente Ya tenemos El equipo Vale Hasta lo que tenemos Ahorita equipado Nos sirve bastante bien Para lo que son Las misiones De una estrella Ya para las Misiones de dos estrellas Ya ese es otro cantar Pero Poco a poquito Ya se las abritas Compañeros Vamos a ver Todavía no Ya iba a comer Ya están acá A ver Medicamentos Perfecto Me llevo todas Las raciones de apoyo Tenemos Bombas de luz Que las bombas de luz Todavía no las vamos a ocupar Tal vez compañeros Esas bombas de luz Las ocupemos Con el Ration Con la Ration Si Con ese Yo creo que si Vamos a ocuparlo Para bajarlo Porque recuerden Que esa bendita cosa Generalmente Está en el aire Entonces Nos puede servir Bastante bien Para Llegarlo a bajar A ver Ya no voy a agarrar Nada más Que yo creo que Las puras hierbas Y la miel Para hacer un poquito Más rápido De lo que es esta misión Porque Ya recuerde Que a este A este oso Como este oso amigo O no se que sea Un oso grandote Ya lo he reventado Si lo reventé No sabía que era O sea No sabía que era Ni que monstruo era Pero yo dije Yo lo reviento Por si las Por si las flies A ver Me llevo esto Esto si me lo llevo Ya nos queda de paso Y el arzuros Está allá arribita Ya lo vieron Ahí está arribita Entonces Vámonos rápido Compañeritos Estamos haciendo Todas las misiones Les vuelvo a repetir No vamos a dejar Absolutamente nada Todo Todo Absolutamente Todo lo vamos a hacer Pero tenemos que Hacerlo con tiempo Con calma Y nos amanecemos Y pues bueno Ahora si Aquí está compañeritos Este benditoso Ay no le di Y no le di A ver Pran 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 Vamos a reventar Al osito Ay ya no me dejó Vale ya casi Ya casi Este Acompletamos El Va a aventar Para atrás Ese sentón Que se avienta Para atrás Pero bueno Este con la descarga Va a tener Un dolor De trasero Que no tienen Una bendita idea Compañeros Vale ya está Envenenado Vale De hecho Hasta se ve Relativamente Lento A ver aquí Vale No se en que momento Me pegó Pero bueno Ya me pegó Varias veces Ay gas Que se nos cae Compañeros Se le bajó La presión De una manera Tan increíble Al bendito Arsuros Y miren Ya tiene partes Rotas Lo cual nos viene Genial Vale 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 Ay Bueno vente Vente Este rayita Necesito que vengas Para afilar Por favor Vale Afilamos Por aquí Por acá Y viene para acá El oso Corriendo por nosotros No nos va a hacer Prácticamente nada Vale Vengamos Vale Esto si lo quiero Recuperamos Vinita Por aquí Vale Tú sigue gruñendo Tú sigue gruñendo Por poquito Compañeros Y le metemos Toda la descarga Ahí miren Por el trasero Vámonos Jajaja Como es que entramos Por el trasero Y salimos en la cabeza Jajajaja Ahí está Perverso Vale Me echo Otra de estas Vale Tenemos potenciada El hacha Vale Vale Ya se va Perfecto Vale Ya se va Venimos con rayita Afilamos el arma Mientras estamos Este Ganando un poquito Más de vida Y vámonos Vámonos Ya que tengamos La vida completa Vámonos para allá Porque Recuerden que el objetivo Es cazar a este Bendito Arzuros Y a ver si me dan Las piezas Que me hacen falta En la mera chompa En la mera chompa Ah si me pegó Wow Jajaja Me avienta su trasero A ver Ya está cansadísimo Cansadísimo Está este bendito oso Y otra vez En la chompa Vámonos Traca 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 La matraca Traca Traca Pram 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 Vámonos Tiradito Tiradito Se le baja la presión Compañeros Arzuros Está realmente En problemas Y ya se va Vale perfecto Está bien Está bien que se vaya Vale Nos vamos a echar una Un medicamento Llamamos a rayita Ven acá compadre Afilamos No sé que me hizo Pero me tiró Vámonos para allá Porque ya Ya le queda poco Quiero pensar yo Que ya le queda poco A vida ese bendito Arzuros ¿A dónde carajo Se fue? Se fue hasta arriba Ay bueno Pues ahí va compañeros Ahí va la cosa Hoy nos desaventamos Dos misiones En una La verdad es que Son criaturas Que no cuestan Tanto trabajo Dentro de lo que cabe Miren Ya está comiendo ya Pues a ver En lo que él come En lo que el angelito come Yo me llevo también La megaposición Me llevo esto Y ahora sí Para allá Pon Pon La mera chorpeta Quítale la miel Al paisano este Ay Le dolió Mueve Mueve A ver aquí Venga Sacamos el lazo Ram Ram Ah se murió Otra vez Lasito En qué momento Me quedé otra vez Sin filo No supuestamente Lleve filado Con rayita O es que le pegué Tanto No creo A ver aquí Podemos agarrar Esta Confundido Confundido ¿Cómo se le baja La presión ¿Verdad? Denle una coca Un chocolate Este oso Porque la verdad Cada rato Se nos anda cayendo Hermanos Ya tiene la calavera Así Sencillísimo Ay 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 Perdón así Si me pego Tómate Venga la compadre Venga la compadre Ay, yo pensé que así me iba a dar tiempo De hacerle el golpe para cargar la espada Pero sí, rico Y otra vez Compañeros, de verdad, tráiganle un chocolate A este bendito ojo, porque se nos está cayendo Cada ratito Y ahí está, listo Cazado, compañeritos, tamaño mínimo Actualizado, cazado, el arzuros Muy, muy, muy Una criatura muy sencilla, no genera Tanto problema, si nos pega, pues de vez en cuando Como nos deben de pegar, digo Tampoco somos dioses, o semidioses Para que hagamos las queserías sin que nos peguen Pero de todas formas, si se dan cuenta No genera tanto problema, ya la armadura Que ahorita traigo, les digo, es funcional Para chespada, no tanto Pero es funcional Digo, yo creo que esto sería como un set básico Para casi cualquier tipo de arma Entonces, pues así Yo siempre lo voy haciendo Voy tratando de hacer algunos sets Que les puedan ayudar a ustedes Para que no se les hagan tan complicadas Las cacerías Pero, pues obviamente pueden haber más Más composiciones O sea, cada arma tiene diferentes cosas Tiene diferentes habilidades Entonces, poco a poquito Las vamos a ir descubriendo ¿Les parece? Pues bueno Ahí está, compañeritos Cazado, el arzuros Vamos a ver ya nada más la recompensa Y yo creo que ya sería lo último Que hagamos el día de hoy Hicimos muchísimas cosas Nos dieron mucha teoría En teoría Hicimos las dos cacerías Y creo yo que nada más Nos hacían falta Si no mal recuerdo Dos monstruos más, compañeros Para terminar las cacerías De rango 1 Entonces, bueno, a ver Tenemos aquí caparazón Brazal Creo que eran los brazales Los que nos hacían falta Para poder hacer algo No recuerdo qué era Pero algo Creo que necesitaban Era 8 minutos 55 Pues bueno Cada vez vamos reduciendo Los tiempos de cacería Si se dan cuenta Ya me estoy acostumbrado También al control Se los dije desde la vez pasada Denme tiempo de acostumbrarme Porque los benditos controles Están al revés O sea, los botones No los controles Los botones están al revés Compañeros Entonces, ahí están Ya hicimos todo esto Ya no vamos a poner Ningún pretexto Y pues ahora sí Mis hermanitos Ojo Ojito con esto Misiones de rango De una estrella Tenemos prácticamente todo Nos hace falta nada más Abate un total de 20 Y Sushi Y al Tarot Y abate 20 Samit Ojo Las esas cosas Que no puedo pronunciar No sé si quieren que las hagamos Las podemos hacer Si ustedes lo desean Pero Si no compañeros Si no quieren que las hagamos Nos vamos directamente A las de rango 2 Y empezaríamos con este compañero Que se llama Bishatel Pero bueno Ahora sí compañeros Una vez de haber hecho Lo que es todo esto Vamos a dejar lo que es el video por aquí Espero les haya gustado Lo que fueron estas dos cacerías Si es así Por favor ya saben Apóyenme con su buen like Compártan el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden activar la campanita De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros en enterarse De mi parte de Mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con la continuación De este gameplay De Monster Hunter Rise Cuídense Y ya Adiós